Tú, que alumbras mis mañanas como el sol Tú, que pintas de esperanza y de color Mi corazón Viviste como lluvia, trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia, quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Tú, mi ritmo y el compás de mi canción Tú, mi guía, mi camino, mi motor Mi dirección Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Viniste como lluvia, trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia, quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Oh, 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 oh Gracias.